Que onda banda, vamos a ver como reemplazar un alternador en una Ford Ranger 1995 4 cilindros Lo primero que vamos a hacer es retirar nuestra abrazadera del filtro del aire Después vamos a desconectar los dos sensores que están en el ducto de entrada de aire Este es el primero, el cual vamos a oprimir este seguro que tiene por aquí y lo vamos a jalar hacia afuera Yo ya previamente lo había desconectado para no batallar Después vamos a sacar esta manguera que llega a la tapa de punterías Esta simplemente la sacamos hacia arriba Y vamos a desconectar este sensor que tenemos por acá Como puedes ver también el seguro está por aquí, lo oprimes y lo sacas Ya por último vamos a quitar la abrazadera que se encuentra por este extremo Utilizando un desarmador plano o un dado 516 Ya que hemos quitado la abrazadera, el ducto va a salir fácilmente A veces se pega un poco por la parte de arriba pero sale muy rápido Quitando el ducto tendremos mejor visibilidad de nuestro alternador Ahora banda vamos a quitar la banda utilizando un ratchet de 3 octavos Vamos a ponerlo en el tensor de esta manera y vamos a empujarlo hacia abajo La banda no es necesaria o quitarla toda solamente con zafar la polea del alternador Podemos trabajarlo Una vez retirada la banda la vamos a poner donde no nos estorbe El ratchet ahí lo vamos a dejar, tampoco nos estorba A menos de que solo traigas uno Como puedes ver escondí la banda hacia la protección del abanico del motor Ahí no nos va a estorbar Ahora vamos a quitar la terminal de corriente de nuestra batería Antes de comenzar a retirar los cables del alternador Y bueno pues ahora si vamos a comenzar a quitar los cables del alternador Son dos conectores, aquí puedes ver el grande y el pequeño Y también es una terminal por la parte de atrás Retirar los conectores es muy fácil Solamente con un desarmador plano vamos a jalar hacia arriba el segurito que tienen Y vamos a jalar el conector Para quitar nuestra terminal vamos a utilizar un dado 10 milímetros Una vez que lo hayamos retirado vamos a poder comenzar a quitar los tornillos que sostienen el alternador Solamente son tres como puedes ver Aquí como puedes ver estoy utilizando un dado de media Un poco largo para no utilizar una extensión Vamos a poder quitar perfectamente los tres tornillos con ese mismo dado Y ese mismo ratchet Una vez que retiremos el último tornillo del alternador Hay que tener un poco de cuidado Ya que el alternador puede caerse y dañar alguna otra parte Ya ha quitado el tornillo Vamos a sacar el alternador por la parte de arriba Hay algunas mangueras que medio nos estorban pero si sale Y pues una vez que lo haya retirado se va a ver de esta manera Aquí tenemos la comparación de los alternadores El viejo y el nuevo que nos vendieron Yo lo compré aquí local Creo que me costó 170 dólares Y bueno mis amigos Una vez instalado el alternador se va a ver de esta manera No olvides las conexiones y colocar bien la banda Una vez que esté todo en su lugar hay que encender la troca Y revisar que el alternador esté dando el voltaje correcto Y bueno amigos eso es todo por este video Espero que te haya servido Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!